Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio a la sociedad, para que entre todos tengamos la oportunidad de conocer mejor a nuestras investigadoras e investigadores en todas sus áreas de actividad, así en la docencia, en la investigación o en la transferencia de conocimiento. En este punto nos interesa mucho porque realmente de los resultados de la investigación somos capaces de luego transferirlos de alguna manera a la sociedad y de esta manera ser uno de los grandes fines de la universidad pública, ser útiles a nuestra sociedad. Y de esto vamos a hablar, de ciencia, de generación de ciencia y de cómo podrá ser aplicable a nuestra sociedad esta nueva ciencia. Y hoy estamos con el doctor Fernando Martín García. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y permíteme que te presente a nuestra audiencia. Fernando Martín es catedrático de Química Física del Departamento de Química de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y es director del grupo de investigación denominado CAMPUS, que sería en inglés Computation in Atomic and Molecular Physics and Unbound System. Tu línea de investigación, Fernando, es la investigación, de investigación es la modelización teórica y computacional de procesos fotoexcitación y de fotoionización en sistemas atómicos y moleculares, inducidos por radiación sin crotón y pulsos láser ultracortos. Ahora me gustaría que poco a poco nos fueras contando qué es todo esto, pero básicamente hoy también te hemos llamado porque, bueno, saltó mucho de nosotros, lo escucharíamos o en la radio o en las noticias de la UAM o en distintos medios de comunicación cuando te dieron el premio Llame Primer por ser el fundador de las bases teóricas de la atoquímica, ¿no? Y entonces, pues nos gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Qué es la atoquímica y qué utilizaciones la ves para los próximos años? Bueno, la atoquímica es una nueva manera de hacer química, muy nueva, que ha surgido en los últimos 5 o 6 años, que consiste en ver cómo se comportan las moléculas y cómo las reacciones químicas transcurren en una escala de tiempos tan corta que nunca nadie pudo imaginar antes, que es la escala de los atosegundos. Y un atosegundo, para explicarlo así sencillamente, es 10 a la menos 18 segundos, es decir, es 0, seguido de 17, 0 sin 1. Esa es la escala de tiempos y para que te hagas una idea, pues eso es, un atosegundo es a un segundo, lo que un segundo es a la edad del universo, más o menos. Y claro, la pregunta es, ¿y qué química ocurre en esa escala de tiempos tan corta? Bueno, pues toda la química empieza en esa escala de tiempos. ¿Y por qué? Porque lo que se mueve tan rápido en esa escala de tiempos son los electrones que son los que determinan que una molécula reaccione de una manera o de otra. Así que eso es, en resumen, lo que es la autoquímica. ¿Y cómo se trabaja en esta ciencia? Porque he leído que trabajáis con distintas tecnologías, a lo mejor más famosas como las tecnologías láser y otras tecnologías, pero ¿con qué base tecnológica se trabaja en la autoquímica? Bueno, aquí me voy a esterilizar un poquito más para que se entienda, pero te daré a utilizar un lenguaje sencillo. Para ver cómo se mueven los electrones, que en definitiva son los que dictan cómo va a reaccionar una molécula, pues lo que tenemos que hacer es una película de cómo se mueven. ¿Y cómo se hace una película de cualquier cosa? O sea, pues lo que uno hace es tomar fotografías a distintos tiempos, tiempos que, digamos, están muy próximos unos de otros, y lo que se hace es concatenar estas fotografías una detrás de la otra, proyectarlas y entonces uno ve una película de movimiento. Bueno, pues aquí hay que hacer exactamente lo mismo, hay que hacer fotografías de los electrones a distintos tiempos. Claro, el tiempo durante el cual se toma la fotografía no puede ser muy largo, va a ser del orden de otros segundos, porque si es más largo la foto no sale movida. Igual que si intentamos sacar una foto de un Ferrari a toda velocidad y tenemos la apertura del objetivo mucho tiempo abierta. Entonces tienen que ser fotografías que duren muy poco tiempo, la exposición del orden de otros segundos, y además el intervalo entre fotografías. Tiene que ser también del orden de los otros segundos. Entonces se hacen fotografías de esa duración, con esos intervalos de tiempo se proyectan una detrás de la otra, y entonces uno ve la película del movimiento de los electrones. Y si uno ve la película del movimiento de los electrones, uno puede modificar ese movimiento. Entonces la pregunta, y enlazo ya con lo que tú me has preguntado, y bueno, ¿y cómo se trabaja en esta ciencia? ¿Cómo se pueden hacer esas fotografías? Porque con una cámara normal no se puede. Bueno, para eso se utilizan láseres. Es láseres que generan luz, pulsos de luz, que solo duran unos pocos aposegundos. Entonces esos pulsos de láser son los que toman la fotografía durante ese corto instante de tiempo. Y lo que se hace es disparar pulsos de luz, de estas características, en intervalos de tiempo muy cortos, unos separados de otros. Y eso es lo que permite hacer la película. La otra cuestión, la otra herramienta que hace falta, además de estos láseres, es saber cómo interpretar la película. Y esto es importante. La analogía que yo siempre hago es, si uno va a un cine a ver una película 3D, uno necesita unas gafas. Si no se pone la gafa, no ve nada. No entiende nada. Ve que se mueven cosas, pero eso está borroso, está malo. Bueno, aquí es un poco lo mismo. Aquí lo que uno tiene que hacer es luego diseñar unas herramientas que le permitan ver la película esa en el lenguaje que nosotros entendemos. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace desarrollando métodos computacionales muy sofisticados que nos permiten transformar las imágenes que uno obtiene directamente con estos láseres en algo que nosotros entendemos. Por tanto, hay un aspecto tecnológico de desarrollo de láseres y un aspecto computacional muy importante que es el que nos permite visualizar estas películas. Estas tecnologías, siempre estamos pensando en la aplicación que tenga al final, más allá de que estemos trabajando en ciencia básica o ciencia aplicada, al final siempre pensamos cómo podrán ser de utilidad. ¿En qué sectores consideras que podremos estar aplicando estos resultados de la investigación que estamos desarrollando en la universidad? ¿En la salud, en la sostenibilidad, en el medioambiente? ¿Qué sectores consideras que serán los más receptores de esta tecnología? Es difícil prever en estos momentos dónde va a tener más influencia esta disciplina porque, como ya he dicho, es emergente, es muy nueva. Pero lo que yo creo que cualquiera puede imaginar es, si tenemos la capacidad de ver cómo se mueven los electrones que son los que al final inducen las reacciones químicas, tendremos entonces la capacidad de manipular ese movimiento. Si manipulamos el movimiento de los electrones, lo que hacemos es manipular el comportamiento químico de cualquier sustancia. Eso quiere decir que podemos conseguir que reacciones que ocurran o que ocurren de manera natural no ocurran. Y al contrario, reacciones que no ocurren de manera natural podemos conseguir que ocurran. ¿Y esto qué aplicaciones puede tener? Pues ya si dejamos volar la imaginación, hay muchas reacciones que ocurren en la naturaleza y en nuestro cuerpo que sabemos que son dañinas. Pues quizá, utilizando técnicas láseres de este tipo, podamos conseguir que no ocurran. Por ejemplo, se pueden evitar efectos secundarios de medicinas o de tratamientos que uno puede estar recibiendo debido a que se producen reacciones químicas indeseables. O al contrario, podemos conseguir que reacciones que hoy en día cuestan muchísimo dinero porque los productos que se utilizan no dan el producto deseado de manera fácil, pues a lo mejor hay maneras de forzarles a que reaccionen como nosotros queremos utilizando este tipo de láseres. Por tanto, yo veo, ahora sí, a medio o largo plazo, potenciales aplicaciones en salud, por ejemplo, para evitar efectos secundarios de medicamentos, en química, síntesis de productos, producción industrial de distintos compuestos. Por ahí veo yo que van los tiros y por eso, digamos, hay un esfuerzo importante a nivel europeo e internacional, pero digo a nivel europeo y de hecho hace muy poco pues se ha creado una red europea que se llama Atos Second Science que es precisamente para estudiar esto y que tenemos el honor en la autónoma de coordinar. Y yo creo que eso también es importante decirlo, somos los coordinadores a nivel europeo de este tipo de investigaciones. Y además, asociado a esta red que ahora íbamos a comentar sobre ella, está también, te acaban de conceder un Advanced Grant del European Research Council, un ERC, para desarrollar distintos aspectos de la autoquímica. ¿Nos puedes contar un poco qué nos va a facilitar o puede ayudar a desarrollar en el marco de estos programas? Bueno, digamos que ahora mismo lo que se tiene que desarrollar son estos dos aspectos que mencioné anteriormente. Por un lado, los láseres que generan pulsos de luz de datos segundos. Ya hay láseres que generan esa luz, pero estos láseres todavía son muy imperfectos. El desarrollo de estos láseres implica un desarrollo tecnológico enorme y involucra a multitud de sectores tecnológicos, muchos de ellos relacionados con la investigación básica, no con tecnologías industriales, problemas de ingeniería, etc. Esto por un lado. Y por el otro lado, lo que hoy en día es muy necesario es desarrollar métodos computacionales cada vez más poderosos, porque los modelos computacionales que se necesitan para poder visualizar bien estas películas son muy costosos. Requieren superordenadores que trabajan con cientos o miles de procesadores. Y muchas veces eso no es suficiente. Entonces, se necesita también hacer un esfuerzo a nivel de computación, con lo cual necesitamos también o podrá tener repercusión este trabajo también en todos los sectores que desarrollan software. Entonces, digamos que los productos en todos los aspectos, las software es donde yo veo que puede haber una incidencia así a corto plazo en sectores, digamos, más tecnológicos o industriales. Sin olvidar que a largo plazo la aplicación, las aplicaciones tendrán repercusión en sectores como los que mencioné anteriormente, que son posiblemente sanidad, farmacología, química industrial, etc. Pero para eso hay que esperar más. Pues hacemos un llamamiento a todas las industrias que estén interesadas en estos campos, aunque todavía le queda un poquito de tiempo a la autoquímica, pero obviamente el conocimiento se genera entre todos. Y aquellos que estén interesados, como ya vienen haciendo con el departamento, perdón, con el grupo de investigación del profesor Martín, pues que se pongan en contacto directamente con él o que se pongan en contacto con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para que busquemos la manera de colaborar de ahora o en el futuro. Profesor, te doy la última palabra para que cierres como mejor convengas. Bueno, yo creo que... Bueno, voy a aprovechar para lanzar un mensaje. Yo vengo del mundo de la investigación básica, como muchos de los investigadores que tienen la autónoma. Hay otros que viven mucho más cerca de la investigación aplicada. Pero quiero recordar un poco a quien nos pueda escuchar que muchas de las cosas de las que disfrutamos hoy en día, como Internet, como operaciones quirúrgicas que se realizan con láseres, como técnicas de diagnóstico de lesiones musculares, como la resonancia magnética nuclear, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas que se inventaron hace más de 50 años, cuando se inventaron, no eran más que meros divertimentos, entre comillas, de los investigadores que hacían investigación básica. Y hoy, yo creo que cualquier persona que me esté escuchando puede entender que estos tres ejemplos que he dado son cosas cotidianas en sus vidas. Estos avances no habrían llegado sin que hubiese habido investigación básica previa y sobre todo un apoyo decidido de estos sectores que serán los receptores últimos de estos descubrimientos. Por tanto, yo creo que aunque esto que he contado hoy suene un poco a ciencia ficción a corto plazo, hay que tener en cuenta que podría tener una reproducción muy importante posiblemente en 10 años, a partir de 10 años. Seguramente que sí, seguramente que podamos vivirlo juntos porque realmente creemos muchos que estamos ante un gran descubrimiento de la ciencia que, bueno, nos ayudará a demostrar que desde la Universidad Pública y desde la ciencia española podemos seguir, porque ya lo hicimos en el pasado y lo seguiremos haciendo, hacer grandes experimentos e inventos y así como generación de conocimiento que le sirva a todo el mundo. Muchísimas gracias profesor Fernando Martín, catedrático de física química del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Fidel por darme la oportunidad de contar lo que hacemos. Y a todos ustedes les espero en el próximo capítulo de Conociendo a la UAM que estoy seguro que será tan interesante como lo que nos ha contado hoy el profesor Martín. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!